Hola hermanitos de Milagros del Cielo, el día de hoy les traemos un mensaje extraordinario de la Virgen al Vidente Iván. Queridos hijos, aún hoy deseo invitarlos a que sean reflejo de mi presencia. Guarden mis mensajes en sus corazones. Difundan mis mensajes. Oren especialmente por aquellos hijos que se han alejado de mi Hijo Jesús. Oren también especialmente por todos aquellos que están con el miedo y la inseguridad. Decide por mi Hijo Jesús porque la paz y la seguridad se encuentran en Jesús. Gracias por haber respondido a mi llamada. Cuando el amor de Dios brilla a través de nuestras vidas, demuestra un mundo incrédulo que pertenecemos a Él. De la misma manera, cuando imitamos las actitudes de María, de estar siempre dispuesta al Señor, servirle al Señor en todo momento, ante toda circunstancia, y sobre todo, irradiar amor, entonces significa que pertenecemos también a Él. Jesús afirmó esto cuando dijo, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35. Nuestro amor por los demás cristianos es una prueba de fuego, que separa a los discípulos auténticos de los discípulos falsos. Por eso nuestra madre, en el mensaje de hoy, nos dice que seamos reflejo de su presencia, de su amor, de su actitud, de predisposición al Señor. Y la forma de hacerlo es difundiendo sus mensajes, viviendo una vida auténtica, estar en estado de gracia, y sobre todo, dar amor hacia los demás.